Decirle a los ciudadanos duranguenses que tenemos muy claro que este momento histórico de renovación de gobierno, pues la sociedad duranguense pide un cambio. Ya fueron muchos años de PRI y que se deben de ir. Y que por supuesto lo primero, lo fundamental, será Durango por encima de los partidos políticos. Habremos de seguir impulsando un proyecto para los duranguenses, un proyecto de oportunidades, un proyecto ciudadano, y estaremos empujando, trabajando por este proyecto que será encabezado por el licenciado José Rosa Saiz Puro Torres. Eso está muy claro y nosotros vamos a esperar los tiempos, tanto del PRD y del PAN, porque estamos convencidos que la alianza es una posibilidad muy importante, muy grande, para crear la alternancia, pero sobre todo la alternativa para los ciudadanos. A ver, pero usted ya en forma personal, como dirigente de este partido político, ¿qué va a pasar con el doctor José Ramón y Enríquez? Que vamos a participar en la contienda electoral, que vamos a hacer lo que les digo, la prioridad significa Durango, y antes que partidos políticos o posiciones personales, pues es obviamente la posibilidad muy grande que tenemos hoy en día, histórica, de construir un proyecto diferente, un proyecto para los ciudadanos. Esto es real, tendremos que dar ese paso si los ciudadanos así lo deciden, y en función de esto vamos a trabajar por un proyecto distinto en Durango, y lo haremos con toda la seriedad y toda la responsabilidad que esto implica. Muy bien, ¿dejaría movimiento ciudadano? Dejaría todas las circunstancias que se necesiten por impulsar un proyecto diferente para Durango. Durango es, ante todo, el privilegio de poder ayudar, el privilegio de poder contribuir a un proyecto que encabeza el licenciado Ispulva. ¿El doctor José Ramón Enríquez necesita del PRD y necesita del PAN para ganar la presidencia municipal? Necesitamos un proyecto más que de partidos, de ciudadanos. Necesitamos trabajar sobre las causas ciudadanas, sobre un proyecto que involucre por primera vez a los ciudadanos y que no sea el grupo en el poder el que defina las cosas en Durango. ¡Gracias!